Buenos días, familias, Valger, ¿qué tal? Me acabo de levantar, recién. ¡Qué frío! Estoy en el cuarto de la lavadora. Ayer cuando vine a trabajar, puse una lavadora y la dejé. Digo, bueno, mañana la atiendo, porque me acosté antes de lo previsto. Tenía pensado acostarme tarde y al final me acosté antes porque estaba agotada la familia. Así que ahora lo voy a atender. Me acabo de dar cuenta que se me ha desplazado la lavadora. No puedo con ella, o sea, la tengo desplazada. Yo creo que al centrifugar ha cogido tal velocidad que se ha movido de su sitio. Nora hoy no la ha llevado al colegio, familia. ¿Por qué? Nora respira por la nariz. Claro, y al tener mocosidad, pues claro, tiene que respirar por la boca. Pero ella inconscientemente durmiendo, pues quiere respirar por la nariz. Entonces, ¿eso qué le hace? Que se despierte. Pues imaginaos la noche que he pasado, familia. He pasado una noche, ha tosido un poquito al principio, pero luego ya no la escuché toser. Pero prácticamente no ha dormido casi nada y yo a su lado. Porque yo para mí que ella quería respirar por la nariz, pero como está con mocos, pues no puede. Así que imaginaos la noche que hemos pasado las dos. Bueno, las dos y su padre también, pobre. Así que nada, esta mañana, bueno, ahora son las 10, ¿eh? Me ha salido despertado a las 8. De hecho, yo he ido mirando el reloj a 2x3 y digo, madre mía, estoy viendo pasar toda la noche con mi niña, pobre. He visto que ha salido despertado a las 8. Mira el lado del corazón. ¡Oh, que bien huele! ¡Oh, que bien huele! Es que esta vez he puesto este suavizante, el del Lidl. Pues eso, que me ha salido despertado a las 8. Y digo, la voy a dejar descansar porque tiene que estar agotada, pobrecita. Si es que no ha dormido nada. O sea, ella dormía, estaba dormida, pero claro, se despertaba llorando. Porque no podía respirar bien. ¡Qué lástima! Digo, pues nada, hacemos un poquito de campana en el cole. En la guardería. Es que es lo que tiene familia. Nora ha empezado la guardería y ella empieza con mocos. El otro día con funtivitis. Y es lo que tiene. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, familia? Días que irá al colegio y días que no irá. Como tampoco es obligatorio, ya sabes que está en la guardería. Pues nada, aquí tengo un montón de toallas. Que no sé si tender o meter a la secadora. Pero como ha vuelto a subir la luz, ¿quién va a poner la secadora ahora? ¿Eh? Y esta bolsita que es donde pongo los calcetines. Que esta vez había un poco. Normalmente la lleno, ¿eh? Pues nada, me voy a preparar el desayuno antes que se despierte Nora. Que me apetite. Mira, yo también estoy con mocosidad, ¿eh? Yo es de la moto, ¿eh, familia? De la moto, en el trabajo, la calefacción. Luego salgo calentita del trabajo y cojo la moto por la autopista. Que estamos a 6 grados por la noche. Así que imaginaros. Es lo que tiene el invierno. Pero bueno. Dice mi Mario, ¿cómo me echo de menos el calor? Ahora entiende mi Mario cuando dice que la estación que más le gusta es el verano. Ya lo entiendo, ¿eh? Bueno, dicho todo esto, familia. Me voy a atender esto antes de que se despierte Nora. Y a desayunar. Y comenzamos nuestro vlog más. Más de lunes a viernes. Mi familia, este es el plan que tengo de momento. Mira, aquí está mi niño. Con moquitos. Aquí con el papel. Mi chiquitina. Que está constipada, familia. Y quiere mamitis. Familia. Quiere mamitis. Y aquí estoy yo sin hacer nada. Pero bueno, primero es ella. Le echo un bibi. Y ha vomitado un poquito. Así que no le doy nada. Le echo una tortillita. Y el trocito que se ha comido la he echado con un poquito de leche. Así que nada. Está todo el rato mocos, mocos, mocos. Ya no sabe sonar. Y nada, de momento aquí con ella. Volviendo esto. ¿Qué vamos a hacer, familia? Lo que toca. ¿Ves, familia? Cuando hablo de dosificar los juguetes. Esto fue un regalo para su cumpleaños el año pasado. Y le digo, tengo un regalo. ¿Qué es esto? Un regalo. ¿Vamos a abrirlo? Ay. Tiene un poquito de... La noto calentita. Tiene un poquito de... Ven, mocos. ¿Ves? Tiene un poquito de febrícula. Le voy a dar el paracetamol. Ven, mocos, mi niña. A ver. ¿Suena? Es que ella no sabe suena. Ven. ¿Ya está? ¿Lo abrimos? Sí. Qué guay. A ver si la puedo distraer un poquito con esto, familia. Y me voy luego a preparar algo de comida. Vamos a hacer algo aquí. No, así. ¿No quieres abrir? Sí. Vale, vamos a abrirlo. Esto es como el arcoiris. Es que guay. Oh. Qué chulo. Son piezas de madera, familia. Guau. Qué bonito. Estos son los juegos esos Montesiri. Montasari y Montesiri. ¿Qué le llaman? ¿No? Montesiri. Guau. Mira qué chulo. Vamos a ponerlo en orden. No, así se cae, Nora. Claro, es que hay que ponerlo en el suelo. ¿En el suelo o en la mesa? ¿Qué color es este? Amarillo. Amarillo. ¿Y este? No cabe. ¿Este qué color es? Azul. Azul. ¿Y este? Vengo. Muy bien. ¡Hala, qué chulo! Se cae. ¿Se cae? No. ¿No? Lo tenemos que hacer en el suelo. Vengo. 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 Música Tal cual, familia Uso el pañuelo de bufanda porque tengo frío Al estar sentadita con Nora Pues como que me he destemplado yo Voy a aprovechar que le he dado el paracetamol Y parece que está un poquito más espabilada Porque tenía un poquito como calentura No tenía fiebre, tenía 36,2 36,3 Eso a lo mejor podría ser un poquito de febrícula, ¿no? Pero la he notado así como, ¿sabes? Los coloretes aquí de Heidi, entonces le he dado el paracetamol Y ahora parece que esté más espabilada Y como ha bajado su hermano Que se ha despertado Pues yo, ¿qué? ¿Tienes hambre? Voy, porque está viendo a su hermano desayunar Ahora te preparo yo Voy a hacer lentejitas, familia Espera, te voy a apagar luces Os voy a recordar que Adrián Que me lo está diciendo Tiene canal en YouTube Lo que hace un tiempo lo tenía Bueno, hace un tiempo, hace unos meses que lo tiene abandonado Pero ahora este mes También se ha unido a hacer vlog más Así que os pido el máximo apoyo, familia Pasad por su canal Que se llama El Mundo de Adri De todos modos En la cajita de información Siempre está el enlace de su canal Siempre está puesto Nunca lo he quitado Aunque dejó el canal Siempre lo he tenido puesto Pone el canal de mi hijo De Adrián Que es El Mundo de Adri Pues nada, yo me voy a preparar Voy a preparar el sofrito Y vamos a hacer la lentejita Aquí está mi Nora Hola y salam alaikum ¿Cómo estás, Nora? No estás, mamá ¿Tú? ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, mamá? Yo estoy bien, ¿y tú? Sí ¿Tú estás bien? Sí ¿Qué se debe por la producción? ¿Qué se debe, dice? Familia, vamos a preparar el sofrito de la lentejita Familia, mira las lentejitas Ya le quedan poco Se me ha olvidado añadir la patata Y la he echado ahora, hace cinco minutos Las lentejas ya están hechas Pero bueno, no pasa nada Si se pasan un poco Mirad cuántas verduritas Queda rico en su patatita He puesto cebolla, ajito Pimiento verde, pimiento rojo La zanahora y sobre todo La ternerita Un poquito más y ya está Es lo que hablábamos Con este frío Yo creo que hace más frío En mi casa Que en la calle Os lo prometo Familia de la Nora se me ha dormido Es que no se encuentra bien, pobrecita Y ni ha comido Se ha quedado frita Así que nada Voy a dejar dormir un ratito Y luego ya que coma Bueno, ha comido ahora Cereales Que me ha pedido Porque tenía hambre Ha desayunado con su hermano Y ahora me pedía cereales Esto es crunchy Que no es sin azúcar añadido Y se ha comido Le he puesto bastante Se ha dejado solo esto Pero ha pegado en estornudo aquí Que está esto Lleno de microbios Que va a la basura directamente Y a mi niña Mira a ver dónde está Ahí debajo de esa manta Pues ahí está Estaba viendo los dibujos Y yo estaba a su lado De hecho estaba bien a su lado Que estaba editando El vídeo este Que mientras voy grabando Voy editando Y lo voy repasando Así luego no lo tengo que hacer todo Cero Y me da por mirarla La miro y digo Uy Si se ha quedado frita Así que nada Digo pues aprovecho Me he ido arriba He recogido un poquito de arriba Tengo una lavadora puesta Bueno ya hace rato Creo que está a puntito Ya de finalizar También la tenderé Ah Tengo tendida la de esta mañana La de la A la 10 ¿No? Si es que me he levantado Súper tempranito Y nada Ahora ya en breve Comeremos todos Menos ella Que ella me espera En un momento Que se desperte Familia Yo mis planes Hoy eran diferentes Era llevar a Nora A la guardería Y luego yo Quería Ir a comprar y tal O hacer la compra semanal O Quería acercarme Con la moto Al Al Zimán Que han abierto un Zimán Aquí nuevo Y tengo un monarro De ir a verlo Y mi plan era ese Hoy escaparme solita Digo mira Mientras Nora está en la guardería Pues me escapo yo A Zimán solita Y voy mirando cositas Y al final no ha podido ser Porque tengo a mi niña Aquí pachuchica Digo pues nada Cambio de planes Ni compra semanal Ni nada Pero bueno Tengo toda la semana libre Monar tengo 4 días Por delante De descanso Y coinciden con lo puente Porque este vídeo Para vosotros Este vídeo lo vais a ver Vosotros el viernes El viernes Que es día 9 Claro Y yo lo estoy grabando Hoy día 5 Claro Lo grabo con Vosotros lo vais a ver Con retraso Es que si no Sería imposible Familia Hacer los vlogs más Pues hoy para vosotros Es 9 de diciembre Si no calculo mal Las cuentas Los vídeo programas Pero para mí es 5 Entonces yo tengo esta semana El puente por delante Todavía Vosotros lo acabáis de pasar Y yo lo tengo Por delante Entonces como Creo entender Me ha dicho mi cuñada Que los supermercados Los centros comerciales Van a estar abiertos Pues si necesito hacer La compra semanal Pues ya iremos mañana O pasado O sea que no tengo prisa Primero mi niña Que está pachuchilla También quería ir esta tarde A pasear por nuestra Por nuestro pueblo Que han montado ya Los kiosquitos Esos de navidad Que ponen Que venden los belenes Que venden árboles Cositas típicas De este mes Y han montado El árbol grande La riera Pero si no Ahora está así Y no se espabila No Hoy no la sacaré de casa Hoy va a ser Plan casero Total Y bueno Así yo también Hoy repongo fuerzas Y descanso De mis 3 días de trabajo I've been up for 3 nights My eyes are bloodshot red Damn I wanna see the sunshine It's getting to my head One look in the mirror Don't like what I find I know that somewhere in there There's a good guy But he runs away At midnight Bueno pues ya hemos comido Por cierto Van a ser unas lentejas Súper buenas Eh... Familia como os dije Quiero coger una rutina Unos hábitos Y los días que no trabajo Tengo que salir a caminar Así que a pesar de que No me apetece nada Voy a salir de mi zona De confort Que es mi casa Y vamos a salir a caminar Bueno vamos no Voy yo con vosotros A salir a caminar Una horita Así que os venís conmigo Venga Vámonos Familia llevo 30 minutos Caminando Madre mía Tengo calor Es que me he puesto Una polar Y como me ha entrado frío Digo Me voy a poner una sudera finita Me he puesto esta amarilla fina Y el plumón este finito Pero claro En movimiento Hoy como me he puesto el turbante No parezco Para aquí de la esquina De mi casa Pero familia En movimiento Como que Hace más calor Pero bueno Mira que quise que te diga Así sudo un poquito Pues nada Voy a caminar Una horita Aproximadamente Y ya Y ya se acabó Pero bueno Por lo menos he salido de casa Familia Eso ya salgo Mirad que vista Estas Más bonitas Estoy un poco más retirada Porque en este tramo De aquí Del paseo Pues ya Te apartan más del mar Bueno Ya he pasado El polideportivo Las piscinas Ahora voy hasta El puerto Y vuelvo Familia Porque es media hora Para bajar Y media hora Para subir Así que es justito Una horita Así que Seguimos la marcha Y a paso ligerito Ay ya estoy aquí Familia Ya he llegado He pasado He pasado por el Bonaria Porque no tenía huevos Y mira Voy a enseñar Lo que he comprado He comprado huevos Pero de De la M Porque no Estaban agotados De la L Y digo Que raro Bueno es que el lunes Y a lo mejor Los lunes Espera Ya para donde va a ir esto A lo mejor Al ser lunes Familia Está todo un poco agotado Porque También esta mañana Para comprar ternera Estaban todas las canisterías Cerrar Mirad Que más he comprado Poquita cosa Una masa de pizza Pan de este de hamburguesa Massy burger Que el otro Que decimos hamburguesas Y me gustó un montón esto Con lechuguita Tomate Te echas una cebollita Una hamburguesita Un poquito de queso Mayonesa y ketchup Y está súper bueno Esto he hecho miradas varias Ya que mi niña Está pachuchica Ya sé que no es más saludable Pero bueno Ya ven a Adrián Que está aquí de De canguro con Nora Digo pues Venga Vamos a traerlo dulce Pan de molde Bimbo Este Bueno pan de molde No bimbo Pan de molde El de bonaria Integral Que más Ah he cogido este pan para mi Que es 100% integral Y es como el pan de payés Para hacerlo tostadito Para los desayunos O una cena O una merienda Pues tiene buena pinta Yo creo que antiguamente Este lo consumía yo Hasta que empecé keto Anterior a keto Yo creo que esto lo he probado Y el de espelta ¿Sabes? He cogido magdalenas de esta Bueno son bizcochitos Con la parte de abajo de chocolate Y esto está Pero no para mi Un paquetito de mozzarella Acompañado de la masa He cogido estos panecitos Bueno es pan integral Con aceite de oliva virgen extra Van 8 individuales O sea paquetitos individuales Que eso va súper bien Y pone que es 100% integral Y pone que cada unidad Tiene 103 calorías Pues está bien Son como si fuera pan de molde ¿Sabéis? Pues para haceros un sándwich O lo que sea Pues también va a tenerlo Por si acaso Y Adam Que el otro día le compré Esto lo ha gustado mucho En Malta me lo ha gustado Y he cogido dos paquetitos más Que esto la otra vez También lo compré Ah pero el otro día no lo grabé La otra vez cuando fue Ah la semana pasada Cacahuetes con sal Y ya está Pues 13 euros Que me he gastado familia Me voy a cambiar Y voy a saludar Voy a saludar A la chiquitina de la casa Y hacerle algo de merenda Que ya son horas Y yo la verdad Que estoy súper contenta He caminado una hora Bueno una hora y cuarto Hora y media casi Y estoy súper contenta Así que objetivo cumplido Un día más Bueno familia Ya hemos puesto pijamita Sintiéndolo mucho A pesar de que ha subido Todo La mati va a poner La calefacción Sí familia Yo lo siento Pero mi casa está súper fría Así que atén No sea la consecuencia De la factura Pero esto es una vez al año Y no vamos a pasar frío En casa familia Así que nada Voy a revisar los radiadores Ya está encendido Ahora sobre todo Vigilar la aguja Que no sobrepase El máximo Y que no baje de mínimo Bueno ahora suficialismo Es que venga Y a revisar Mati que estás embarazada No Es el bolsillo Este canguro Parece No familia Es el bolsillito este Mirad Podría Pero no No me he hecho más batara Porque no he puesto el pañuelo todavía Ay No me desaprocha la bata Mirad Es el bolsillito este ¿Veis? Que hace modo canguro Aunque sí que Tengo barriga No lo voy a negar Pero voy yo Súper calientita Con mi pijamita Y mi bata familia No me alejo más Que no me he puesto el pañuelo Voy a revisar los radiadores Que se vaya calentando la casa ¿Sabes qué pasa? Que esto es un duples Y para calentar esto Se necesita Muchos euros Pero bueno Como he dicho Una vez al año No hace daño familia Y lo que no voy a hacer Es estar aquí helada Así que no Ahora voy a merendar Por cierto Madre mía Que frío familia Voy a buscar Un yogur para merendar Voy a gastar El último griego Que me queda Pero es natural Yo ahora le pongo Un poquito de edulcorante Me haría un café Si me hago un café rico Un cortaico No, que rico Mamá mía Mírate un café Bueno Pues aquí tengo mi merienda Me he hecho un café con leche Bueno Pero no hasta arriba La mitad Con una magdalenita Que me queda De estas Larinas de almendra Mi hija tiene un constipado Que no lo llegues a imaginar Familia Pues ¿Qué? Ya te has mojado Los calcetines Por eso te lo he quitado El imárez está arriba Está purgando los radiadores Está sacando el exceso de aire Y la casa ya se va notando Calentita Familia Así que ahora Un rico café Que bien me ha sentado El café Familia Voy a descansar un ratito Porque es súper pronto Va a preparar la cena Y paso de recoger Más nada en casa O sea Me niego Ahora me voy a poner Un poquito la tele Voy a chafar de él Un poquito Mientras Nora Está aquí jugando Está solo rollo ¿Qué? Le he dado paracetamol Esta mañana No lo he vuelto a dar más Prefiero evitar Como la veo que está bien Y está activa Prefiero evitar Dar medicamentos La verdad Ni para ella Ni para mí O sea que Familia La verdad que Como se nota Que está la calefacción Que pasada Si es que no hay nada Como estar calentito Uno en casa ¿Qué mi niño? ¿Dónde vas? Ya se ha quitado La zapatilla ¿Qué es eso? ¿En qué es, cariño? Está cantando Mamisa Encendió la tele Y tarda como dos horas No se no arranca Familia Voy a dejar aquí El vídeo de hoy El vlog más Nos vemos El lunes ya El lunes familia Porque ya llega El fin de semana Para vosotros Familia Que tengáis Un bonito fin de semana Y nos vemos el lunes Si Dios quiere Porque este vídeo Está programado Para viernes Día 9 Así que nada Nosotros comienza El puente Y vosotros Ya lo habéis acabado Así que nada Familia Como siempre digo Ser felices Nos vemos El lunes Bye 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 Como te gusta Para la cámara Aquí nena Ahí Dios queremos Los días Ah comenzamos el día ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.